Vamos a iniciar a AN7 Amanecer compartiendo parte de lo que fue una manifestación, una protesta que protagonizaron algunos familiares de un joven que presuntamente habría sido asesinado por agentes del DICRIM en un hecho que no ha sido esclarecido y del que obviamente sus familiares y parientes están exigiendo explicaciones a las autoridades. Nuestra compañera Jenny Bela Asensio nos cuenta más. Vociferando policía no me mate, los parientes y vecinos del joven Bismal Flores Flores de 18 años protestaron en las inmediaciones del kilómetro 44 de la autopista Juan Pablo Duarte exigiendo que sean identificados los agentes de la Dirección Central de Investigación que supuestamente le arrebataron la vida. Él salió a traer un amigo con otro amigo y cuando ellos ya iban para la casa, la policía se le atravesó, él quiso esquivarla pero a mí me meto yo le tiraron y él cayó. ¿Para la policía lo impactó sin mediar parámetros? Lo impactó inmediatamente, sin preguntarle quién son, deme sus identificaciones, nada de eso. El otro compañero le decía pretenle ayuda que está herido, ellos dejan que se muriera, lo arrastraron, lo montaron, no llamaron 911 ni nada, como que era un animal y esta es la hora que nosotros no sabemos si están detenidos. ¿Tenía algún problema con la policía? ¿Alguna situación? ¿Había estado en un tercado? Nunca, Bismarck nunca tuvo problema, nunca tuvo preso ni por redada, porque es raro que salió ese día de noche a traer ese amigo, porque Bismarck no salía después de las 7 de la noche, siempre estábamos ahí juntos, todo en familia, nunca de noche. Lo que sucedió conmigo fue un abuso de parte de la policía del DICRIN. La policía del DICRIN aquí en Villa Altagracia no es la policía, sino es un mercado de picar y matar gente, como ellos están impuestos a hacerlo. A Bismarck parece que ellos lo vieron muy indefenso, como era, e hicieron lo que a ellos les dio la gana con el niño. Y no me voy a cansar, hasta que yo vea los responsables, que hasta el sol de hoy lo tienen encubierto. Yo no sé quién me mató a mi hijo, yo no sé nombre de quién me mató a mi hijo. A mí nadie aquí en Villa, en la justicia nadie me ha hecho caso. Ha acudido a la fiscalía, ha acudido al cuartel y nadie me hizo caso, como que fue un perro que mataron. ¿Hay cámaras de seguridad en el entorno que hayan captado el incidente? Sí, en el colmado de ahí el fiscal tiene todos los videos de eso. ¿Ustedes pudieron verlo o algo así? No me han enseñado nada. A mí aquí no me han hecho caso, nada, nada. ¿Iniciaron una investigación? ¿Apresaron personas? No sé, a mí no me han dicho nada, a mí no me han dicho nada. Conmigo nadie se ha reunido, conmigo no me han dicho nada. Yo simplemente sé que mi hijo lo mató el DICRIN y yo lo enterré. ¿Cuánta gente había en ese intercambio? Habían cinco. Cinco policías del DICRIN en una guagua roja. Lo mataron, lo recogieron, como que yo era médico legista. Le dieron una vuelta en Villa, ya el niño muerto dentro de una guagua, que eso fue un secuestro lo que hicieron. Me lo mataron, lo secuestraron, hicieron con él lo que le dieron su gana. El hoyo ciso trabajaba como delivery en un colmado, por los que sus vecinos aún no salen del asombro y además denuncian que este tipo de accionar es constante en los miembros del DICRIN de la ciudad. Esos DICRIN saben a dónde están los ladrones, a dónde están los drogaditas y todo, y van y buscan su cuarto a los puntos. No podía nunca en la vida hacerle una cosa así a ese niño, que ese niño se crió por debajo de nosotros. Y todavía era ahora que nadie sabe quién son, quién fue que lo mató. Pues tienen que decirnos el nombre de quién lo mató y aparecer y hacerle justicia. Y yo le pido a las autoridades que hagan carta en el asunto, que queremos justicia. Nosotros esperamos hasta la muerte, que ellos no quieran dar sobre esto. Y en estos momentos lo que nosotros estamos exigiendo como derechos humanos es que el caso sea debidamente investigado y esclarecido y que se establezca responsabilidad. Porque aquí hay una madre que independientemente de todo, tiene el dolor de la pérdida de su hijo. Y lo importante es que las autoridades hagan las investigaciones del lugar. La tragedia ocurrió el pasado jueves a las 11 de la noche, en la entrada del sector La Torre, en Villa Altagracia.